No hay más de qué voy a hablar El tiempo ya se me va Yo no sé cómo es que llegamos acá Yo no sé cómo, cómo, yo no sé cómo, cómo Sabrás que me complicas Pero a ti te da igual Yo no sé cómo es que llegamos acá Yo no sé cómo, cómo, yo no sé cómo, cómo Endulzame, dime que todo Va en su camino, jurá, prometerás Si no respondo lo haré madrugada Solo trabajaba, si no me comprendes quién lo hará Y no hay intervalo, años pasan y tú cambias Go, 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 go time Siento que el reloj nos hace ciegos Formamos un hogar y tiras fuego ¿Dónde están los días que me sentía rey? Venías a mí para darte, darte, darte Más de una hora de mi amor era suficiente Siente, me pide más y no puedo Déjame descansar, te lo ruego Y si preguntan de mí no le contesten Me mantengo ocupado siendo original Es que yo vivo otra vida en lo digital Subiendo todo capital Ella dice que yo no le doy la prioridad Quisiera, pero busco oportunidad Necesaria, causa monetaria Me da contraria y me cojo varia